Vertebra, uno de los organismos de la sociedad civil el día de hoy, pues dice que en lugar de implementar nuevos cobros a los ciudadanos, los alcaldes metropolitanos deberían ser más eficientes. Habla el presidente de Vertebra, Luis Gerardo Treviño. Los elegimos pensando que podían administrar bien las ciudades y hoy por hoy resulta que no completan con nada. Ya tienen un impuesto predial que aumentaron y no vemos ninguna medida de ahorro de recursos. O sea, ellos nada más están pidiendo más y más y más y no vemos ninguna mejora ni en la administración, ni las calles bien barridas, ni el alumbrado funcionando. Esa parte nos tiene muy lastimados y la ciudadanía ahorita no tiene recursos para... O sea, no está viendo aumento de sueldo, los dólares están más caros. O sea, se ve que por todos lados las administraciones públicas no le están dando el clavo y el último que llevan siempre de encuentro es al ciudadano y no tenemos quien nos defienda. Pero están causando la molestia y la irritación social en la gente que puede llegar a haber trastornos o manifestaciones violentas, etc. Entonces, hay que tener cuidado cómo hacen las cosas. Estirarle más a la cuerdita no los va a llevar a nada bueno. Las voces de rechazo también se suman a la de Sandrín Molinar, quien es la directora del Consejo Cívico. La primera reacción que tenemos es un poquito de preocupación por este anuncio de un nuevo impuesto para la ciudadanía porque sabemos que la economía de los ciudadanos en este momento no está idónea y pues obviamente un nuevo impuesto preocupa en general a la ciudadanía y sobre todo porque este año, a inicios de año, se aprobó en el Congreso aumentos del predial, que los municipios ya están cobrando el predial con un nuevo monto para los ciudadanos. Y yo creo que en este momento lo primero que podrían hacer los municipios es ser muy exigentes en la recaudación del predial, cobrarle, por ejemplo, a todos los que tienen adeudos, etc., pues irles a cobrar lo que deben para mejorar su recaudación antes de pensar en crear nuevos impuestos. Yo creo que por lo pronto es una necesidad que tenemos. Ya en el Congreso del Estado, los señores legisladores están en estos momentos pensando si le van o no van a aprobar esta propuesta que recibieron por parte de los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey. Habla el coordinador de los diputados del PRI, Marco González. De entrada, vemos con ciertas dudas la propuesta de AMA. Queremos analizarla. Y sobre todo, si le va a pegar a la bolsa de los ciudadanos, vamos a estar en contra de esta propuesta de AMA. Por eso tendríamos que ver en qué están, por ejemplo, si el predial lo están utilizando en cosas, en diversas acciones, que la gente esté contenta y que estén viendo un municipio muy activo en tema de obra pública en beneficio de la comunidad. A lo mejor ahí la gente dice, sabes qué, el municipio está haciendo muchas acciones, estoy de acuerdo. Pero si son acciones donde no hay una justificación y que va a ser un doble cobro, ahí totalmente el Partido de la Comunicación 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 nuestra bancada estaría en contra. Bueno, ¿cuáles son estas tarifas que los alcaldes de la zona metropolitana están considerando? Son estos cargos. Escuche usted, aquí estamos viendo en pantalla el incremento al cobro del impuesto predial, cómo se ha venido dando durante los últimos meses. Sí, en este año 2016, en Escobedo se aplicó un aumento del 30%, en San Pedro se aumentó un aumento del 20%, en Santa Catarina aumentaron un 20% el impuesto predial, en Monterrey aumentaron un 19%, en Guadalupe un 19%, en San Nicolás 9.8%, en Juárez, Nuevo León también subieron casi un 10% el impuesto predial. O sea, no tienen llenadera los presidentes municipales, a pesar de haber incrementado el impuesto predial, lo que están haciendo ahora es pretender que seamos nosotros los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos, sino también las industrias, los comercios que participen también en el pago de este servicio, como es el alumbrado público. También ahí está la modificación del reglamento de tránsito con aumentos en las multas más comunes para los conductores, que esa también fue una resolución a la que llegaron los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey. Esta Asociación Metropolitana de Alcaldes también acordó recientemente homologar el reglamento de tránsito. Y homologar el reglamento de tránsito, lo que significa, palabras más, palabras menos, es aplicar multas más elevadas, que también es un fin recaudatorio. Ahora lo entendemos perfectamente al momento que vemos que están pretendiendo crear este otro derecho de alumbrado público. En donde, mire, le voy a mostrar aquí las tarifas para los usuarios desde residencial o doméstico, la tarifa de 51 pesos. Dice, mira, con 51 pesos adicionales al recibo de luz, ahí con eso me vas a ayudar, es lo que pide el municipio. La tarifa comercial, servicios o industrial, pues ahí el cobro sería más elevado, de 146 pesos. 219 pesos adicionales a quien paguen la tarifa extra comercial, de servicios o industrial. 657 pesos a quienes paguen la tarifa industrial pesada y 876 pesos adicionales para quienes paguen la tarifa de luz extra industrial pesada. O sea, en su recibo de luz, cualquiera que sea la categoría, digo, usted que nos está viendo y escuchando, seguramente aplique la primero y el segundo caso en mayor medida, la tarifa doméstico referencial o si tiene un negocio, la tarifa comercial, de servicios o industrial. Y en su recibo de luz, mire, que le apliquen ahí 51 pesos cada vez que usted reciba el cobro por concepto de energía eléctrica. ¿Cree usted que eso sea justo?